¿Cómo estás Roxana? En realidad nosotros queremos promocionar un taller que se llama Taller de Belleza Facial. Está destinado para chicas especiales con un pequeño retraso madurativo y en fin, lo que se quiere lograr con este taller es mejorar un poquito la autoestima, mejorar la mejor conexión con sus familiares, mejorar la autoestima y también la parte motriz fina, la coordinación de ambos brazos y el paso a paso de los productos a trabajar. Con respecto a los productos, son productos hipoalergénicos, son productos del laboratorio de la doctora Norma Bustos y en realidad hay mucha convocatoria y con tu programa creería que mucho más. Lindo desafío para ustedes. Realmente un desafío. Sinceramente desde el año pasado estamos trabajando muchísimo y yo creo que va a ser un éxito. Televán de Cabello, ¿cuál es la participación que van a tener los chicos de Ángeles de mi Tierra? Sí, hola Roxana. Ángeles de mi Tierra, como siempre, sigue trabajando por una mejor calidad de vida para nuestros chicos especiales. En esta oportunidad queremos dar participación a la comunidad de que nos encontramos organizando con la quinesióloga un taller en el cual se preparan chicas con deficiencia moderada o leve para realizar belleza facial y limpieza de cutis. En realidad nosotros lo que pensamos es que aprendan una tarea sencilla y que puedan desenvolverse dentro del ámbito familiar más próximo. ¿Algún agradecimiento especial, Delia? Sí, muy especialmente al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia que nos acompaña y al COPRO y Consejo Provincial del Discapacitado. Cabe señalar que los asistentes al curso van a contar con kits de productos profesionales para una vez finalizado el curso inmediatamente ponerse a trabajar entre sus amistades. O sea, nuevamente agradecemos a esas dos instituciones de la provincia que nos acompañan desde nuestros inicios para que esto pueda concretarse. Le aclaramos también, vale aclarar que la chica que venga tiene que asistir necesariamente con un adulto que la acompañe y que pueda trabajar para apoyarle y hacer oficial de modelo. Reiteramos, la convocatoria es todos los sábados. Todos los sábados a partir del sábado 10 de mayo, todos los sábados desde las 10 horas en el coche 1161.